Ponte cómodo y comencemos. Para realizarla, puedes estar sentado o acostado, mirando hacia arriba, con las manos hacia los costados, sin que nadie te moleste. Comenzaremos con una técnica de respiración que nos ayudará a relajar y olvidar por un momento todo el estrés. Ponte cómodo, cierre los ojos y viajemos. Tomaremos una inhalación por la nariz. Retengo un segundo y exhalo por la boca. Nuevamente, inhalamos por la nariz. Retengo uno, dos y exhalo todas las toxinas. Inhalamos. Retengo uno, dos, tres y exhalo todos los problemas. ¡Qué bien se siente! Inhalamos alegría. Retengo uno, dos, tres, cuatro y exhalo toda la tristeza que tengo acumulada. Muy bien. Inhalamos paz. Retengo uno, dos, tres, cuatro, cinco y exhalo todo lo malo que nos haya quedado guardado. Ya estamos mucho más relajados. Podemos normalizar la respiración. Pero ahora, iremos más allá. Nos vamos a centralizar en la respiración. Y si te fijas, comienza a aparecer una pequeña lucecita. Que a medida que pasa por los párpados, se relajan. Y ésta se traslada hacia la boca, hacia la mandíbula, la ilumina, relaja y hasta queda ligeramente abierta. A medida que va recorriendo todos los puntos de la cabeza, esta luz va creciendo. Y ahora está en el cuello, que lo rodea y relaja. Y pasa al pecho, donde te rodea, abraza y te llena de paz. Sientes como esta luz crece y crece y pasa por tus muslos, rodillas y baile mirando los dolores, pantorrillas. Te abraza y abraza los tobillos y pasa a los pies y los masajea. Ya estás completamente relajado. La luz ha crecido e iluminado todo el cuerpo. Esta es tu propia energía. ¿De qué color es? Sientes que es tan poderosa, que el cuerpo físico ha quedado inmóvil. Relajado. Que es el mejor momento para viajar. La luz ha crecido. ¡Gracias! 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 El aire entra en mi, el aire sale y solo suelto, y el aire entra en mi, y exhalo y suelto. El aire entra en mi, el aire sale y suelto, y el aire sale y suelto. El aire entra en mi, el aire sale y suelto. El aire entra en mi, el aire sale y suelto. El aire sale y suelto. Para que la brisa entre y solamente suelto. El aire entra en mi, el aire sale y suelto. Para que la brisa me lleve, solamente suelto. El aire entra en mi, el aire sale y suelto. El aire entra en mi, el aire sale y suelto. El aire entra en mi, el aire sale y suelto. El aire entra en mi, el aire sale y suelto. El aire entra en mi, el aire sale y suelto. El aire entra en mi, el aire sale y suelto. El aire entra en mi, el aire sale y suelto. 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 A yicor en a náctena se, jadeláte na jíka de té, a yelanda e kaláste na jera nenan de bahí, eka yaza que onde ine a, eke híya. A yicor en a náctena se, jadeláte na jíka de té, a yíka de té, a yíka de té, a yíka de té, a yíka chté a náctena se, jadeláte na jíka de té, a yíka yaza que onde ice, tera nenan de bahí, eke híya. ¡Gracias! 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 Y el aire ingresa en mí y la luz me penetra y exhalo y suelto, solamente suelto y todo en mí se abre e inhalo y el aire ingresa en mí y la luz se hace presente. Y exhalo y solamente suelto y todo en mí se abre. ¡Gracias! 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 Y la luz ingresa. ¡Gracias! 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 mi cuerpo se abre, y solamente suelto. Y solamente suelto, y solamente suelto. 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 y el aire ingresa a mí y solamente siento y el aire sale de mí y solamente me suelto y siento y el aire ingresa en mí y la luz se muestra y el aire sale de mí y todo en mí se abre y entrego y la luz se muestra y el aire ingresa en mí y las y el aire ingresa en mí y la luz se muestra 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 y el aire sale de mí y cada parte de mí se abre y la luz se muestra 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 y el aire ingresa y cada parte de mí se ilumina y la luz se muestra 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 Gracias. 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 Gracias.